Buenos días. Perdónenme si no les contesto los comentarios que me están poniendo en la publicación que puse hoy del SOS a Cuba. No puedo contestar mensaje por mensaje, pero lo que he leído que me han comentado, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y rubrico cada una de las palabras de sus comentarios. Yo creo que si yo tuviera, si yo tuviera un cohete, yo no sé lo que yo haría, de verdad. Me dan ganas de ir, robarme un avión y montar a toda la familia, vecino que yo tengo y rescatarlo de ahí. Pero también digo, señores, la solución ya no es salir de Cuba. Hace muchos años que no lo es, aunque la utilizamos, esa solución, esa fórmula fue la que nos ha salvado, esa fórmula durante tantos años es la que nos ha salvado, la que nos ha dejado respirar. Señores, desde el momento que la gente ya no puede salir de Cuba, desde el momento que no se puede viajar a Cuba, desde el momento que no se pueden mandar paquetes libremente a Cuba, desde el momento que no se puede mandar dinero a Cuba, nos hemos dado cuenta del cáncer que tiene Cuba, señores, Cuba está como un piano con comején, Cuba está podrida por dentro, está maldita, las siete plagas, nos las hemos dejado meter por los gobernantes de ese país. Sí, dos más dos es cuatro, señores, la matemática no engaña. Desde el momento que ya no se puede hacer lo que hemos hecho durante tantos años, que es ir al rescate, familia por familia, casa por casa, persona por persona, desde el momento que ha sido el gobierno el que ha tenido que dar la cara, nos hemos dado cuenta de que esa gente no sirve para nada. Hemos sido nosotros, lo que hemos mantenido esa isla flote. Yo no sé cómo hay gente que todavía no lo entiende. Señores, la solución ya no es escapar, la solución ya no es un avisa, la solución ya no es sacar a la gente de Cuba, la solución es que se tiene que terminar ya ese sistema, Dios mío, se tiene que terminar, se tiene que terminar, se tiene que terminar, me empingo ya, mira, perdónenme, ya no voy a estar contestando cada comentario, no porque no quiera, sino porque es que cada vez me enciendo, me enciendo, me enciendo, este video es mi respuesta. Ya Cuba no va a más, ya no va a más, yo no lo voy a decir a nadie que salga para la calle porque yo no lo hice, pero lo que sí tengo es la responsabilidad moral de decir que ya no da más y que la estrategia que utilizamos nosotros en nuestro momento histórico que nos tocó vivir, que fue escapar de allí y mandar la supervivencia desde los países en los que vivíamos, y esa estrategia ya, 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 ya caducó, ya, 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 mi gente, para mandar un paquete humanitario a Cuba es genial en bicicleta y siempre rezando que no te lo abran y le metan piedras dentro. Pero, señores, ya Cuba no da más, ya, ya, ya no da más. Yo, mira, tú estás aquí con el jardín este y cada, 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 cada escobillazo esto que meto es, 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 es el nombre de, 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 de un piñazo que le metía yo a todos los del Consejo Estado, de todos los desgraciados. Es un beso, mi gente.